Hola, ¿qué tal, amigo de la supervivencia? Hoy te presento una lista de reproducción donde vas a descubrir todas las religiones de Conan Exiles, sus secretos, sus templos y todo lo que necesitas saber para evolucionar tu templo en Conan Exiles. Así que si aún no estás suscrito, espero que te suscribas, des like a este vídeo y pases a ver la lista de reproducción completa donde te voy a explicar todos los secretos de las religiones de Conan Exiles. Así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal, amigos de la supervivencia? Yo soy Xaviki y hoy vamos a hablar del dios Zat. Pero atención, que si os quedáis hasta el final del vídeo, os voy a dejar un truco que quizás no conocías. Zat es una deidad comúnmente adorada en Zamoria, con su gran templo en la ciudad de Yezud. Zat es un dios inescrutable. Sus dictados son decididos por sus sacerdotes. Los seguidores de Zat se preocupan por su pureza. No beben, ni juegan, ni fuerzan a ello. Creen que el veneno sagrado de Zat purificará el mundo y se dedican a criar a sus muchos hijos. Como ya sabéis, Zat es una de las religiones de Conan Exiles y como os he comentado, la principal deidad de los Zamorianos. Se puede escoger como vuestra religión principal al hacer vuestro personaje en el juego, gastando 50 puntos de conocimiento en el menú de conocimientos sobre la religión de Zat, encontrando y consumiendo el tapiz de Zat o hablando con Arpagus el maquinador en la cueva de la Ondanada del Tejedor. La Ondanada del Tejedor se encuentra en ese mismo punto. Como siempre, si habláis con él, podréis aprender la religión y con vuestro mártir de construcción ya podréis craftear el Nido de Zat, que es el primer altar. En el Nido de Zat vamos a poder hacer la Daga Ceremonial Setita, que es la herramienta que nos va a permitir craftear la sangre purificada con veneno de los NPC u otros jugadores. Vamos a poder realizar, como en los otros templos, los perceptos de esta religión para que otro compañero pueda aprenderla, y la Esfera de Jezu. Y ahora veréis lo que es. Hemos colocado una esfera en el menú rápido y si la lanzamos... Vemos que esta se convierte en una araña. A nosotros, evidentemente, no nos va a atacar, pero sí va a atacar a todos los enemigos. La verdad es que es un seguidor bastante pobre, pero que tirando unos cuantos, tirando 10 o 12 en las inmediaciones de una purga, o cuando estamos en PvP, puede ser interesante, porque por lo menos molestan. No es un seguidor que le podáis dar ninguna orden, ni podéis hacer que os siga, y como veis, pasado un tiempo, a pesar de que tenga vida, se va a morir. Con 30 unidades de sangre purificada con veneno, vamos a poder llevar nuestro templo de Zat al siguiente nivel. Lo elevaremos a telaraña de Zat. Con el altar telaraña de Zat, podremos hacer una armadura propia de esta religión. Esta bonita y sexy armadura. Se trata de una armadura ligera que consta de las siguientes piezas. La cinta de Zat, con un valor de armadura de 16, y nos da un más 20 en salud. Las cuentas de bailarincetita, con un valor de armadura de 28 puntos, y otros 20 puntos de salud. Los guantes de bailarincetita, con un valor de armadura de 8 puntos, y otros 20 puntos de salud. La falda de bailarincetita, con un valor de armadura de 20 puntos, y otros más 20 en salud. Y las espinilleras de bailarincetita, con un valor de armadura de 8 puntos, y otro más 20 en salud. Por lo que nos va a dar una salud adicional por armadura de 100, y tiene un 13% de reducción total de daño, un total de 80 puntos de valor de armadura, y ofrece 3 puntos de resistencia al calor, y 3 puntos de resistencia al frío. Con 75 unidades de sangre purificada con veneno, podremos mejorarlo a telaraña de zat. Una vez crafteado, nos va a permitir craftear también las dagas setitas y la lanza setita. Las dagas son un arma de agilidad que provoca hemorragia, tienen una reducción de salud de 32 puntos, y un 16% de penetración de armadura. La lanza es un arma de fuerza, con una reducción de salud de 47 puntos, y 9% de penetración de armadura. Pero habrá que probar estas armas y la armadura, crafteadas con los sacerdotes tier 4 para este templo. Yo he encontrado 4. Lar, el portador de cargas. Cerca de la seda, Rian, el venenoso, y Nidal, el hiladero. Dos de los sacerdotes son con icono de espada, y dos con icono de martillo. Las dagas crafteadas con el tier 4 con el icono de la espada, dan como resultado unas dagas de reducción de salud de 40 puntos, y 16% de penetración de armadura. Y la lanza nos proporcionaría 58 puntos de reducción de salud, y 9% de penetración de armadura. Si crafteamos estas mismas armas, pero con el tier 4 que tiene el icono del martillo, las dagas nos proporcionarán 34 puntos de reducción de salud, 17% de penetración de armadura, y un 17% de penetración de armadura. Y la lanza, 50 puntos de reducción de salud, y 10% de reducción de armadura. Si crafteáis la armadura, pero con un esclavo tier 4, la única diferencia que vais a obtener es 28 puntos de armadura más por cada una de las piezas, con lo que tendríais 140 puntos de salud adicional, manteniendo el valor de armadura de 80, con una reducción total de daño por armadura del 13%, 3 puntos de protección al calor, y 3 puntos de protección al frío. Como en los otros templos, también vais a poder craftear la daga ceremonial zatita bendecida, que es igual que su hermana, pero con más durabilidad. Con 500 unidades de sangre purificada con veneno, vais a poder craftear el ritual de protección de zat. El ritual de protección de zat es una cúpula que va a impedir que las otras jugadoras puedan invocar un dios en los aledaños de vuestra fortaleza. Nos hemos venido al Galeón Negro para invocar a zat, así que sin más, ¡vamos a ello! Un poco en todos los avatares tendréis un minuto para controlarlo. Un poco en todos los avatares tendréis un minuto para controlarlo. Y este es el ataque de zat. Y este es el ataque de zat. Como veis, también suelta orbes que se transformarán en arañas. Y esto es todo lo que hay que saber sobre la religión de zat. Un momento. No. Os había dicho que teníamos dos trucos. Hay una segunda entrada para la ondanada del tejedor que va a impedir que os tengáis que cruzar con el boss e ir directamente al sacerdote. Esta entrada se encuentra en la misma casilla F7, pero un poco más al norte, concretamente en ese punto. Desde aquí podréis acceder al sacerdote sin necesidad de veros las caras con el boss. El segundo truco que os traigo es que la daga ceremonial zatita no solamente existe para sacar la sangre purificada con veneno. Si crafteamos las arañas con esta daga, nos va a proporcionar bolsa de zatita que además de ser una parte del ingrediente para craftear seda en este templo, es una gran manera de obtener calaveras de forma casi infinita. Yo aquí tengo tres bolsas y vamos a abrirlas. La primera vemos que nos ha dado 500 de hueso y 40 dícor, la segunda 50 calaveras y la tercera 250 huesos más y 40 unidades más de ícor. Pero como veis, 100 calaveras, que es lo que nos interesaba, las hemos conseguido. Ahora sí, esto es todo lo que tienes que saber sobre la religión de zat. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale me gusta y deja un comentario si tienes alguna pregunta. En el próximo vídeo de esta lista de reproducción tendrás al próximo dios. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!